¿Ya puedo empezar o quiere que aguantemos otro ratito? No, ya de una vez por favor. Bueno, buenos días a todos. Hoy les voy a hablar sobre lo que es el carcinoma vasocelular o también llamado vasalioma o epitelioma vasocelular. Entonces vamos a empezar con lo que es la definición. Este es como tal una neoplasia de baja malignidad y está formada por células que se parecen a las vasales. Igualmente por un estroma fibroso y de localización preferentemente centrofacial. Y bueno, esta neoplasia se caracteriza por lo que son lesiones polimorfas las cuales se encuentran bien delimitadas con un borde acordonado muchas veces pigmentadas y de crecimiento lento. Algo muy característico de este carcinoma vasocelular es que casi nunca va a presentar metástasis. Ahora bien, en México los cánceres cutáneos ocupan como tal el segundo lugar en frecuencia entre todos los cánceres y solo se va a encontrar detrás estos cánceres cutáneos por lo que es el cáncer cervicuterino. Asimismo, el carcinoma vasocelular es la neoplasia maligna más frecuente en la piel y bueno, esta se llega a reportar hasta en un 10% de todas las biopsias cutáneas. Este carcinoma igual vasocelular es el más frecuente en personas blancas y de ojos claros igualmente en aquellas personas con exposición excesiva a lo que es el sol y en albinos. Igualmente va a predominar en mujeres con una relación de 3 sobre 1 en comparación a los hombres. No cambia. Se te fue el audio. Ay, perdón. ¿Dónde me quedé? Ah, ya, perdón. Es que no cambiaba. Entonces, ahora vamos a ver un poco de la etiopatia eugenia y bueno, pues como ya mencioné un poquito, este carcinoma vasocelular se deriva principalmente de las células germinativas embrionarias y también de células pluripotenciales las cuales se van a formar durante toda la vida en la capa de las células vasales e igualmente con menor frecuencia puede formarse en lo que son las vainas del pelo o en los anexos cutáneos. Aquí el factor ambiental más importante pues va a ser el número de quemadoras solares y lo que es la exposición prolongada al sol, rayos X y también la frecuencia de úlceras crónicas. Por otra parte, igualmente las enfermedades genéticas que suelen concurrir o estar presentes con esta neoplasia son principalmente lo que es el geroderma pigmentoso y el síndrome de nevos vasocelulares. Igualmente, bueno, en la bibliografía se menciona que es posible que los rayos ultravioleta induzcan lo que son las mutaciones en genes reguladores o supresores tumorales y bueno, y también que cambian los mecanismos relacionados con los receptores de lo que es la boptosis y bueno, esto es lo que principalmente impide la eliminación de esta neoplasia o del tumor por lo que son los linfocitos tesitotóxicos. Ahora veremos el cuadro clínico. Bueno, pues ya les mencioné que como tal el carcinoma vasocelular principalmente predomina en las zonas expuestas con folículos pilosevacios, particularmente donde, bueno, pues en la cara. Aquí afecta hasta un 94% y afecta exclusivamente lo que es la región centrofacial. Y bueno, pues nosotros sabemos que como tal la región centrofacial va a corresponder a lo que es el dorso de la nariz, a las mejillas, los párpados, así como a la región nasogeniana e infraorbitaria. También esta región centrofacial involucra lo que es la frente y la región asolabial. Otro 5% como tal va a afectar el dorso, donde van a predominar las formas múltiples o multicéntricas, que ahorita veremos más adelante. Y bueno, solo el 1% va a afectar a lo que son las extremidades. Igualmente donde es infrecuente o muy escaso encontrar este tipo de neoplasia es en el cuello o en los genitales. Y bueno, solo cabe destacar aquí que lo podemos encontrar en lo que son las palmas plantas y lo que es la mucosa oral, pero solo en casos de metástasis. Y pues recordemos que casi este tipo de neoplasia es muy raro. Ahora bien, estas lesiones son muy polimorfas. En general son bien delimitadas, con borde filiforme, acordonado o perlado y pueden ser únicas o de crecimiento lento. En promedio tienen un crecimiento de 5 milímetros al año. Igualmente presentan una evolución crónica y asintomática o en caso de que llegue a haber síntomas puede aparecer lo que es el dolor o prurito moderados. Y la agresividad generalmente es baja y suele ser un poco mayor en menores de 35 años. Y bueno, las complicaciones más frecuentes que se llegan a presentar es la hemorragia y una infección agregada. Entonces ahora sí vamos a empezar con la clasificación de lo que son los carcinomas vasocelulares. Entonces tenemos, bueno, principalmente en la clasificación vamos a encontrar lo que son diferentes variedades clínicas. Pero bueno, una manera global que podemos simplificarla es en unas, es en tumorales o nodulares que a veces se ulceran o pueden ser pigmentadas. O también pueden ser superficiales. Y bueno, este tipo de superficiales igual pueden ser múltiples, infiltrantes, micronodulares, entre otras. Y bueno, vamos a ver cada una de sus formas con sus características más detalladas y específicas. Entonces vamos a empezar con lo que es la forma tumoral, la cual es mal llamada nodular. Y bueno, esta principalmente produce una lesión saliente y aspecto lobulado. es semiesférica, eritematosa o violacia. Y bueno, muchas veces presenta telangiectasias. Y bueno, este tipo puede, este tipo de forma tumoral puede ulcerarse o pigmentarse y dar lugar a formas tanto como la tumoral ulcerada como la tumoral pigmentada. y igualmente este tipo a veces puede adoptar un aspecto vegetante. Otra clasificación es la forma morfeiforme o esclerodermiforme. Y bueno, esta principalmente se localiza en la cara y semeja a morfea, lo que eso es como un endurecimiento de la piel. Y bueno, aquí hay abundantes igualmente telangiectasias. Principalmente este tipo suele ser con placas mal definidas, sin borde característico ni pigmentación. O también pues suele ser de un color marfil. Y bueno, este es el tipo de carcinoma vasocelular que invade a mayor profundidad y a mayor extensión. Ahora veremos lo que es la forma coagetoideosuperficial. Y bueno, esta produce como una lesión aplanada. De ahí su nombre. La encontramos principalmente eritematosa y este seca y con descamación. Esta suele ser de un aspecto psoriasiforme, o sea, parecido a la psoriasis. Y bueno, puede estar pigmentada y ser múltiple. Igualmente se le denomina así por su parecido a la enfermedad de Paget. Igualmente es muy parecido a lo que es la psoriasis y el lupus discoide. Por lo que tendremos que hacer aquí el diagnóstico diferencial. Más adelantito les diré cómo se hace el diagnóstico. Y bueno, después vamos a ver lo que es la forma cerebrante, también llamada lo que es la ulcera de Jacobi o luncus ulcuns rodens. Bueno, esta como tal, esta forma se presenta como una úlcera. Esta úlcera va a tener una forma caprichosa, o sea, como tal, no va a tener una forma exacta, pero sí va a estar bien delimitada y va a presentar esta infiltración. Tiene un aspecto de, de, un aspecto hemorrágico y bueno, es de crecimiento rápido, lo cual va a afectar a lo que son los planos profundos de otros tejidos vecinos, como puede ser el cartílago y el hueso. Luego pasamos a la forma pseudoquística, que bueno, esta es una neformación redonda traslúcida de superficie rosada, como podemos observar en la imagen, o igual de tipo amarillenta. Presenta muchas telangiectasias y bueno, es la que podemos observar en, aquí como ya les dije en la imagen. Después vamos a tener otra forma, este, de carcinoma basalular, bueno, la cual corresponde a lo que es la fibroepitelial o también llamada el tumor de pincos. Y bueno, este es el tipo de carcinoma basocelular que se localiza en la parte baja de la espalda y bueno, es con aspecto, va a tener un aspecto de acrocordón y va a predominar con un color rosado. Posteriormente vamos a encontrar lo que es la variedad micronodular. Bueno, esta como tal es indistinguible en la clínica de lo que era la nodular tumoral y bueno, la única diferencia por así decirlo es que tiende a la invasión local con una mayor agresividad. Y bueno, el carcinoma basocelular infiltrante, este es otro tipo y aparece como una placa aplanada y esta puede ulcerarse o no puede ulcerarse y es la que se representa en la imagen. Ya después vamos a encontrar lo que es la forma tumora ulcerada que bueno, como tal ya les he mencionado un poquito en la forma tumoral pero aquí se las voy a mencionar más a detalle. Bueno, este tipo tiene un aspecto nodular con una ulcera central, los bordes son elevados y brillantes y la superficie suele presentar muchas telangiectasias y es la que observamos aquí. Por último, ya vimos todas las formas de lo que pueden ser los carcinomas celulares pero podemos encontrar lo que son las variantes pigmentadas. Estas variantes pigmentadas como tal son muy frecuentes en México de un 6 a 16% y se menciona que tal vez sea por la piel morena pues como sabemos es muy característica aquí en México. Igualmente es posible que bueno, esta variante corresponda a cualquiera de las formas descritas no sé, puede ser la nodular la infiltrada o incluso la ulcerada puede ser ulcerada pigmentada y bueno, llegan a este tipo de variantes principalmente la ulcerada pigmentada llegan a confundirse con un melanoma maligno pero bueno aquí algo muy característico es que el pigmento del carcinoma vasocelular está principalmente confinado lo que es la lesión y el borde por lo general va a ser perlado aquí se puede distinguir muy bien el borde y bueno vamos a pasar a lo que es el diagnóstico el diagnóstico de lo que es el carcinoma vasocelular se va a basar en lo que es la biopsia y el examen histológico en el examen histológico pues bueno vamos a observar principalmente lo que son células que pues van a ser semejantes a las basales o células de basoleoma estas células siguen a presentar lo que es un citoplasma escaso y igualmente van a presentar un núcleo grande van a estar dispuestas en empalizada o y bueno y van a ser igual paralelas entre sí igualmente pueden formar lo que son cordones que semejan pétalos en la biopsia y en el examen histológico principalmente se van a a teñir este perfectamente con lo que es H&Y y bueno pues van a adaptar un color violeta y se va a encontrar este en el examen histológico escasamitos y por lo general no va a haber aplasia y igualmente en el tipo de no sé del tipo del carcinoma ulcerado este se observa un gran este un gran infiltrado inflamatorio en los tipos morfeiformes hay cordones profundamente infiltrados y bueno en los casos pigmentados pues como tal vamos a observar una gran cantidad de melanina y bueno desde el punto de vista histológico el carcinoma vasocelular se va a clasificar en lo que son diferenciados y pues encontramos el keratósico quístico y adenoide y los no diferenciados el sólido morfeiforme fibroepitelial y superficial este tipo de neoplasias o carcinoma vasocelular este como tal los tumores tienen un mayor índice de recurrencia este se van a encontrar en lo que es la nariz y las orejas estos alrededor van a medir más de dos centímetros y bueno desde el punto de vista histológico son de tipo morfeiformes y micronodulares en estos tumores como tal de alto riesgo hay una recurrencia de lo que es el 5.6% cuando se trata con intervención quirúrgica de Mons y en un 40% se produce alegrado y electrodesecación ahorita vamos a ver más específico lo que es esto en el tratamiento y pues vamos a como tal pasaría el tratamiento bueno el tratamiento depende mucho de lo que es del sitio y del tamaño y del tipo histológico donde se encuentre este carcinoma así igualmente como lo va a depender la edad del paciente y igualmente de su estado general ahora bien el tratamiento como tal el tratamiento inicial adecuado va a producir una curación en más del el 90% de los pacientes y bueno el método más útil y eficaz va a ser la extirpación quirúrgica y bueno tanto el diagnóstico como la extirpación completa siempre debe expresarse por medio de lo que es el estudio histológico ahora bien lo que es la intervención quirúrgica de Mons como tal es el mejor tratamiento para tumores localizados en lo que es la región centrofacial y bueno principalmente estos se utilizan aún así aunque sean de más de 5 milímetros de 5 milímetros de diámetro o recurrentes igualmente esta intervención quirúrgica de Mons pues permite lo que es el control del 100% de los márgenes tanto en la superficie como en planos profundos y con esto se preserva al máximo el tejido no afectado otro tipo otra posibilidad de diagnóstico de diagnóstico de tratamiento se refiere a anoplasias del centro interno del ojo o en las que son de gran tamaño o infiltrantes y bueno esta va a ser la radioterapia como tal la técnica suele ser de contacto superficial o semiprofunda y esta radioterapia va a ir con dosis fraccionadas de lo que es de 3.000 hasta 5.000 reds en total y bueno esta dicha forma de tratamiento que es la radioterapia pues va a estar contraindicada en lo que es la variedad morpiforme y por qué porque va a ser este radio resistente aquí encontramos lo que es la cirugía de Mons en donde vemos que pues a simple vista vamos a encontrar lo que es la lesión visible de la piel y bueno esta cirugía es por capas y si ven aquí vamos a extraer la primera capa va a ser delgada la segunda igualmente va a haber otra extracción de la segunda capa tercera así las capas que sean necesarias hasta la extracción final del cáncer y como podemos observar pues no no afectamos el tejido sano bueno igualmente se puede tratar con lo que es el degrado o curetaje con bueno este es con electrocoagulación es adecuado para lo que son los tumores localizados principalmente en el tórax o las extremidades y igualmente para lo que son las lesiones primarias pequeñas que podrían ser menores a un centímetro ya sea en mejillas o en la frente este tipo de tratamiento siempre debe bueno en este tipo de tratamiento que es el degrado siempre debemos tener en cuenta que como tal es un método a ciegas y sin control listo patológico por otro lado igual tenemos lo que es la criocirugía que bueno solo se debe quedar en en manos de lo que son los especialistas y bueno ha resultado eficaz en el tratamiento en tipos de carcinomas los celulares que se encuentran en el tronco o en las extremidades igualmente se ha utilizado en lo que en las lesiones faciales principalmente después de la cara y y se utiliza mucho también en lo que son las nodulares ulceradas pero que son menores a un centímetro esta criocirugía bueno también va a ser lo que es un método a ciegas y va a requerir de un periodo prolongado para para cicatrizar alrededor de seis a ocho semanas y bueno en pacientes con piel morena la criocirugía da lugar a lo que es la hipopigmentación permanente y bueno eso eso sería todo y aquí están mis referencias si tengan alguna duda a lo que es Ay, este, perdón, creo que a mí me quedó una duda sobre qué eran las talenguictasias. Hola, perdón, es que me estaban aquí preguntando cosas. Perdón, ¿qué son las talenguictasias? Otra vez, diga. Sí, bueno, es las talenguictasias que presentan bastantes tipos de lo que es este carcinoma. Pues como tal son pequeños vasos sanguíneos, los cuales se dilatan sobre la piel o las mucosas. Y bueno, te aparecen mucho en lo que son los tipos de carcinoma. Ok. Sí. Bueno, primero, faltan dos de sus compañeros. ¿Quiénes son? ¿Quién falta? ¿Quién sabe? Sí, le pido a la jefe de grupo que me ponga, por favor, ¿quién falta? Sí, doctora, ahorita checo. Gracias. Bueno, entonces, es doctor Francisco Piñavecual. ¿Dónde está? Sí, doctora, aquí estoy. No te veo. ¿Quién? ¿Dónde estás? Aquí, aquí. A ver, a ver. ¿Quién me ve? Ya, ya te encontré. Bien, hola. Bueno, miren, el carcinoma vasocelular efectivamente es un tipo de tumor maligno que es muy frecuente, casi, casi, solo es rebasado por el carcinoma cervicouterino y eso está en controversia porque, pues, finalmente las estadísticas de los carcinomas cervicouterinos a veces en países en desarrollo no los tenemos tan, pues, sí, la estadística no está tan desarrollada como, como, como todo, ¿no? Entonces, este, se cree que el, que el carcinoma vasocelular es el tumor maligno más frecuente en el ser humano, así de plano, ¿eh? O sea, más que todos los tumores es mucho, mucho más frecuente, por lo menos igual o un poco por debajo del carcinoma cervicouterino, o sea, que los dermatólogos, los dermatólogos que hacemos oncología tenemos mucho, mucho trabajo, de verdad, es muy, muy alta la incidencia de carcinomas vasocelulares. Afortunadamente es el tipo más común, digo afortunadamente porque, como ya nos explicó el doctor Piña, es un tumor de bajo grado, es decir, la malignidad o el grado de invasión que puede ocurrir es más bien de forma lenta y el doctor Piña, no recuerdo si nos dijo cuál, en qué porcentaje da metástasis el carcinoma vasocelular. No lo mencioné, pero recuerdo que era del, si no me recuerdo la ley, que era del 0% al 1%, bueno, al 0.00 y algo por ciento al 1%. Sí, es más o menos del 0.5%, o sea, en casos extraordinarios da metástasis, sobre todo cuando ¿qué, doctor? ¿Cuáles son los tumores vasocelulares que tienen el potencial de dar metástasis? ¿En qué casos ocurre? En esa mínima proporción. ¿Eran principalmente los que ya tenían aspecto pigmentoso? No, el pigmento no tiene nada que ver, es en los tumores que miden más de 2 centímetros, o sea, si tomamos en cuenta, como usted mencionó, que crece más o menos 3 a 5 milímetros al año, es una neoformación, también depende del tipo histológico y de la localización. Si la dejamos unos 4 años, ahí podemos observar que puede llegar a medir 2 centímetros. Ahora, si tomamos en cuenta que 2 centímetros en región centrofacial, por ejemplo, en la punta o en el dorso de la nariz, 2 centímetros, pues es casi toda la nariz, en la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, ahí es cuando vienen los problemas de reconstrucción, de invasión a estructuras locales como el cartílago, el músculo, en fin, ahí sí es donde tenemos un poquito de problema respecto a los tratamientos, ¿ok? Es un tumor que se considera de bajo grado, sí, con poca capacidad de dar metástasis. Sin embargo, si no se trata adecuadamente desde la primera intervención, es decir, si el médico que lo interviene no está capacitado para realizar esta extirpación, créanme que se vuelve una pesadilla en costo, en costo económico y en costo para la salud de la persona, porque si estamos pensando que tenemos un carcinoma que ha destruido la punta de la nariz, y hay que hacer una cirugía reconstructiva, pues ahí sí cambia completamente el contexto. Igual en las orejas, los carcinomas son muy comunes en las orejas y más en los hombres, porque no tienen el pelo que les cubre desde la infancia, entonces esa radiación solar que está sobre la oreja es un lugar frecuente donde se hacen estos carcinomas y es lo mismo, ahí la piel es muy delgada y tiene la capacidad de invadir por contigüidad el cartílago o las estructuras adyacentes. También hay criterios histológicos en donde la malignidad y el pronóstico es diferente. Por ejemplo, como ya lo mencionó, doctor, me dice cuáles son los tumores vasocelulares que tienen peor pronóstico, es decir, cuáles son los tipos histológicos que se asocian a una mayor morbilidad. Eran los morfeiformes, los cronodolares y los infiltrantes. Este, el, perdón, déjame. Exacto, entonces los morfeiformes. Los cronodolares y los infiltrantes son los que presentan mayor riesgo. Sí, exactamente, entonces los que se localizan en el centro de la cara, es decir, en las órbitas, en la nariz, alrededor de la boca y del mentón, son los que pueden tener un peor pronóstico, ¿ok? El sitio más común es en las, pues sí, en la cara y eso es por la exposición al sol. Realmente el resto del cuerpo nos lo cubrimos con ropa toda la vida menos la cara, excepto el dorso de las manos. Sin embargo, no se cree por qué en el dorso de las manos, pues tenemos menos incidencia de carcinoma vasocelular que en la cara. A veces, bueno, más bien las teorías es que por los anexos, como ya explicó usted bien, los carcinomas vasocelulares pueden venir más de folículos también, del epitelio folicular, y pues eso en el dorso de las manos no es tan frecuente, pues no se observa tanto como en la cara, ¿ok? Que se deriven de los folículos. Bueno, entonces se presenta más en la cara por la exposición solar, el factor de riesgo, otro factor de riesgo es el tabaquismo y las quemaduras solares en infancia, como siempre, como siempre, esta radiación que golpea la epidermis durante toda la vida, va provocando que la capacidad de regenerar las células epiteliales se pierda, es decir, puede empezar con una transformación premaligna, como son las keratosis actínicas, aunque es menos frecuente en el carcinoma vasocelular, o bien empezar como carcinomas celulares de nuevo, que es lo más frecuente, es lo más frecuente que ocurran los carcinomas vasocelulares desde el principio, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas, o sea, los tumores malignos, el carcinoma vasocelular da síntomas, doctor? Es decir, ¿cómo se da cuenta una persona que puede tener un carcinoma o el médico? Pues como en el interrogatorio de la historia clínica, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, pues por lo general suelen ser asintomáticos, pero los síntomas que pueden dar en caso de ya tenerlos, puede ser nada más lo que era el dolor y el prurito, pero igual eran leves. Sí, realmente son asintomáticos, dolor y prurito realmente cuando están invadiendo otras estructuras, es decir, son carcinomas ya muy avanzados, pero en general son lesiones totalmente asintomáticas que se pueden ulcerar, es decir, el principal síntoma, lo que nos va a decir el paciente, a veces que tengo una bolita que me sangra, se hace una costra y me sangra, me termino de bañar y tengo una gotita de sangre. Entonces los tumores malignos de la piel en la mayoría causan sangrado, ese es el primer síntoma, ¿ok? Aparte de la presencia de la neoformación, claro. Ahora vamos a reforzar cómo es el aspecto clínico de las lesiones. Son tumores ulcerados, sí, en el centro, que pueden tener un borde perlado. Ese borde perlado a veces nos lo tenemos que imaginar mucho, se refiere a que están elevados en los contornos, pues tienen un contorno elevado que es de aspecto nodular o multinodular, así mininodulitos que están en la periferia, el centro ulcerado. Efectivamente, nuestro tipo de piel, que somos oscuros, el tipo de carcinoma pigmentado es el más común y a veces está muy densamente pigmentado y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con melanoma. Eso hasta que se lo mandamos al patólogo. La dermatoxucopía, observarlo con una lupa, como ya les había mencionado, es muy útil porque solamente así vamos a ver las telangieptasias. La mayoría de las veces no vemos las telangieptasias a simple vista, sino en una lesión pigmentada es mucho más difícil. Entonces, si la observamos con luz, una lupa, podemos ver áreas translúcidas, áreas de este pigmento que se ve más denso en algunas partes, las telangieptasias, la ulceración. Entonces, todo eso es parte de la evolución clínica de un carcinoma típico. Palmas y plantas es excepcional, es rarísimo que se encuentren carcinomas vasocelulares, es como de reporte de caso, ¿no? En realidad, realmente toda la superficie cutánea es usc. Depende de la cantidad de sol y otro factor de riesgo que no hemos enfatizado en los tumores malignos es el tabaquismo. El hecho de fumar también aumenta el riesgo de cáncer de piel, sobre todo vasocelulares y epidermoides, ¿ok? Entonces, este es un factor de riesgo que tenemos que considerar mucho. Sobre todo los carcinomas que están en la nariz, así en la columnela o alrededor de la boca, el tabaquismo en el 99% de los casos es positivo, ¿no? Porque en la columnela, es decir, en la rayita entre las narinas, pues ahí no da el sol. Entonces, ¿qué factor puede ocurrir? Pues es este humo que está continuamente tocando la zona y sí, ahí se hacen carcinomas que son de muy difícil abordaje, muy difícil erradicar y que dejan una desfiguración importante. Bueno, entonces, el tabaquismo, eso hay que tenerlo muy, muy presente, la exposición al sol y recuerden que hay que proteger la piel, el órgano piel desde la infancia, ya que la radiación está cambiando. Ustedes lo saben que el tipo de radiación que llega a la atmósfera ahora es distinto al que teníamos hace 40, 50 años. Entonces, obviamente hay que proteger la piel desde la infancia, ¿ok? Con filtros solares y lo que ya hablábamos la otra vez. Ahora, doctor Piña, ¿cuáles son las enfermedades genéticas que están predisponiendo a este tipo de tumor maligno? ¿Las menciono? Así es que sí, sí, se las sabe. El geroderma pigmentoso. Exacto. Ajá, el geroderma pigmentoso y el síndrome de nebos. Vasocelulares. Vasocelulares. Exacto. Entonces, este, gracias, ya. Entonces, esa es la cuestión, ¿ok? Que sí tenemos que considerarlas. El geroderma pigmentoso es una enfermedad que, desgraciadamente, el pronóstico de sobrevida del paciente no llega más de la adolescencia, precisamente por los tumores malignos cutáneos o extracutáneos que pueden desarrollar. Y usted, de pura casualidad, investigó cuál es el defecto genético del geroderma pigmentoso. No, doctora. Es una incapacidad para reparar el DNA celular. Entonces, por eso son susceptibles de tener todos los carcinoma escamoso, carcinoma vasocelular, incluso melanoma, así como otros tumores, pues, en otros órganos. Entonces, el pronóstico de estos pacientes es muy, muy malo. Si usted vio una foto, hubiera sido interesante mostrar una foto de los niños que padecen geroderma pigmentoso, porque es muy característico. Si nosotros observamos este tipo de piel, este fenotipo, podemos inmediatamente diagnosticarlo. De hecho, son niños que tienen la piel con aspecto de muchas, muchas pecas. Y, pues, bueno, les pido, por favor, si pueden revisar esta parte de la foto de las personas con geroderma pigmentoso y darle una leída rápida, ¿no? En realidad es algo que vale la pena conocer, ¿ok? O sea, sí tenemos que en el contexto de que en los niños, pues, no hay carcinomas. Carcinomas aislados es excepcional, carcinomas vasocelulares en la infancia, pero en este contexto de geroderma pigmentoso sí existen, es lo más común. Bueno, entonces, en niños... Se trabó la doctora, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que debe ser su internet. Pensé, caray, yo y dije, yo creo que me va a preguntar. Sí. 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 Gracias por ver el video.